Muy buenas chicos y chicas, ya estamos aquí en Track and Logistics Simulator, tenemos una buena noticia y es que hoy han sacado un parche, un parche ya de errores, es el primero que han sacado y no hace ni dos días que ha salido el juego, o sea, eso es una buena noticia porque significa que los desarrolladores están preocupados por el juego, así que lo quieren evolucionar, así que, bueno, las mejoras que tiene este parche son un poquito básicas, pero bueno, nos han mejorado el multiplayer, que me he metido ahora mismo en el modo multiplayer. Estamos viéndolo para ver cómo funciona y cómo veis funciona perfectamente. Han mejorado un tema de ruedas del camión, que creo que se veía como un bug, he leído, y también han mejorado cosas del mapa, o sea, optimizaciones y mejoras del mapa en general. Es una buena noticia porque no hace ni tres días que ha salido el juego y ya están solucionando cosas, así que esto tiene muy buena pinta. Bueno, hoy nos hemos metido en el modo multiplayer, han mejorado la capacidad del servidor, antes era para 16 y creo que ahora lo han puesto para 20. Me parece que es un modo más realista porque puedes continuar tu carrera, pero tú vas haciendo tus viajes y te vas encontrando tráfico real, o sea, gente online. Como veis encima de... no veis por allí que veis nombres, pues eso significa que son gente que están jugando, pues igual que yo, ¿no? Gente real, así que me parece muy chulo. Bueno, vamos a hacer hoy una entrega, vamos a ver si ya manejamos hoy la excavadora, que yo creo que ya sí, que ya tenemos la opción de manejarla. Vamos a ir a la construcción. Bueno, primero voy a pasar aquí a la gasolinera porque como veis ahí en la parte derecha abajo, me salta ya el dispositivo de gasolina, o sea, es una cosa muy chula. O sea, que ahí la aposta, vamos, pasa como en Eurotrack Simulator, pero en Eurotrack Simulator te puedes tirar tres días sin echar gasolina, lo sabéis, ¿no? Y aquí, pues, no sé, parece que con todos los viajes que he hecho y el que hice ayer y los que he hecho yo, pues el sistema me requiere que eche gasolina, así que muy realista. Pues nada, ya hemos llenado el depósito, vámonos a la construcción, a la obra que tenemos aquí al lado, en el mapa, y vamos a ver si podemos manejar hoy la excavadora, la maquinita esta que ayer solo tuvimos que cargarla en el remolque y llevarlo, y a ver si hoy ya tenemos la opción de manejarla, que está muy chula. Y nada, lo que os digo, es una buena noticia, que hayan ya sacado un parche, lo sacaron ayer, creo que a mediodía, yo ya había subido el vídeo. Creo que la mecánica, hasta que no me cambie a mí la cosa, va a ser esta. O sea, este juego le voy a meter horas, o sea, yo voy a jugar. Lo que pasa es que no quiero hacerlo monótono, no quiero subir todos los días, por ejemplo, un vídeo haciendo el mismo viaje. Así que yo voy a seguir jugándolo por mi cuenta, voy a seguir haciendo viajes, y cuando vea algo especial, pues es cuando lo subiré. Porque este juego ahora mismo es de hacer viajes, de ir para acá, de ir para allá, y bueno, pues yo que sé, pues subir todos los días un vídeo o dos, a lo mejor puede resultar un poquito monótono. No es como Eurotrack, que ven más cosas, que ven más ciudades, que ven más paisajes. Esto ahora mismo está centrado aquí en esta ciudad, bueno, que a ver, que es muy amplia, pero como que más o menos va a ser por aquí toda la zona que tenemos de reparto. Y lo que os digo, tampoco es plan de subir todos los días el mismo vídeo, con la misma carga. Así que hoy vamos a elegir, hoy venimos a esta obra, y vamos a elegir, como veis, el modo ya de elegir, de manejar la excavadora. Vale, nos metemos aquí, y entonces yo ya tengo la opción de ayer, o sea, de subir la excavadora, o la retroexcavadora, a remolque y llevarla, o también tengo la opción ya de cargarlo yo directamente en el semirremolque este que me viene aquí. Vale, vamos a hacer esta ruta, que es medianamente larga, así nos da un poquito de pasta. Y nada, ya estamos aquí con nuestra maquinita pesada, mirad como se ve la cámara de dentro, hoy sí que ya la vamos a utilizar de verdad, ayer solo era subirla en el remolque, hoy ya, mirad, pues tenemos que cargar ocho piedras de estas en el remolque ese que tenemos ahí, y llevarlas al destino, a otra obra. Mirad que chulo, ¿eh? Se maneja medianamente bien con el volante, a ver, es un poquito al principio, si deslizas para la derecha ratón, pues inclinas, desinclinas, y si subes y bajas con el botón derecho, pues como veis, sube y baja. Hay que tener mucho cuidado porque las bolas estas de piedra se van, vamos, como la vida real, tienes que coger, no os creáis que es cogerlas y ya está, o sea que se te puede caer la piedra perfectamente. Me gusta mucho la mecánica que tiene, esto de coger las máquinas estas, es espectacular, mirad como baja y como caen las piedras, si yo las echo un poquito más para adelante, pues si se van fuera, pues no me cuentan. Como veis ahí arriba me pone que tengo que cargar ocho rocas dentro del remolque, si yo las voy echando y si me van saliendo fuera, no es válido, o sea, no os creáis que es fácil que coger y ya está, o sea que tiene su cosa. Vale, vamos a coger estas, a ver, aquí creo que ya va, estoy dando aquí, espérame, voy a echar un poquito para atrás, me centro un poquito. No es fácil, hay que tener un poquito de temple, mira, 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 mira como se me cae esa, ¿lo veis? Y se me cae, claro. O sea, no penséis que es enganchar y que automáticamente se te quedan las piedras pegadas ahí, o sea que tiene su toque de realismo, o sea que se te pueden caer las piedras a cogerlas. Está muy chulo, está muy chulo. Habéis visto que en cuatro capítulos hemos pasado de llevar una minivan, luego un camión plano, hemos hecho diferentes cargas, ayer esta misma excavadora la subimos al remolque y hoy ya nos hacen utilizar la excavadora para coger la mercancía y echarla ahí, como veis las rocas. Está muy chulo, tiene muy buena pinta este juego. Yo creo que es una buena señal que en dos días ya hayan sacado un parche, eso significa que lo van a mejorar. O sea, gráficamente yo no lo veo tan mal, lo veo bien, o sea, no es una cosa... También tendrán que mejorarlo, o sea, eso se puede mejorar con parches que vayan sacando. Y bueno, y los pequeños errores que tiene, como el de los vehículos, de la inteligencia artificial, pues son cosas que también lo van a ir solucionando porque son cosas fáciles de solucionar. Es como un parche y ya está. Oiga, que se me va para adelante. Lo que os digo, hay que tener un poquito de... Mira, esto se me cae también, madre mía. Si le da alguien en la cabeza, le mata al pobre. Bueno, pues yo creo que ya con que eche estas me vale. Yo creo que ya he llenado lo que me piden. A ver, desinclinamos. Y ahí, perfecto. Perfecto, cómo mola. Es una chulada, chicos, ¿eh? Esto me gusta, me gusta un montón. Esto tiene muy buena pinta. Este juego tiene... Yo creo que tiene futuro. Esperemos que no se quede en el camino como algo simple, como ya os he comentado. Espera, que me he dejado esta piedra aquí. Y ya está. Ya tengo... Me dice que eche para atrás. Y ya está, perfecto. Ahora tenemos que enganchar el remorque donde hemos echado las rocas gigantes estas. Y nada, llevarlo a otra obra, a otra construcción. Así que fenomenal. Bueno, pues hoy habéis visto que ya por lo menos hemos cogido la otra máquina. Hoy ya la hemos utilizado. Ayer solo tuvimos que cargarla en el remorque. Y hoy ya la hemos tenido que utilizar. Luego también hay portacontenedores que he estado viendo. Hay más máquinas que tenemos que utilizar más adelante. Pero bueno, poquito a poquito, paso a paso, vamos descubriendo las cosas. A ver, un poquito más para atrás. Ahí engancho. Y ya está, ahí perfecto. Lo que os digo, no voy a hacer el juego tan monótono. Voy a subir un capítulo. Si lo puedo subir todos los días, perfecto. Pero si por ejemplo veo que sigue siendo la misma mecánica, pues no. Quiero enseñaros más máquinas, más entregas. Bueno chicos, voy a meter un poquito de caña y nos vemos en la entrega. ¡Gracias! 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 Bueno, pues parece que nos ha llevado a otra zona del mapa. Mirar, esta zona no la habíamos visto. Hemos ido por el mismo camino, pero que nos lleva siempre, pero ahora nos ha desviado para la derecha y mirar, es otra zona como diferente. No sé las zonas que han mejorado del mapa. En el parche te especifica poco, te pone que han mejorado lo del servidor en vez de 16 para 20 y que han mejorado mapas y temas de ruedas de los camiones. Tampoco te especifica mucho, te pone 4 líneas, pero bueno, es un parche que lo que os digo a los 3 días de que salga el juego, es una noticia muy buena, muy buena. Bueno, pues ahora tenemos que, no os penséis que ya está, ahora tenemos que, tengo que dejarlo alineado, marcha atrás, ¿vale? Y tengo una acción aquí en el ratón, que abro como la puerta de remolque, ¿vale? Se sube para arriba y se tienen que caer las rocas justo en el cuadrado ese. Es lo que os dije en el capítulo anterior, cada vez los retos son más difíciles, o sea, no os creáis que es como Eurotras que llegas, aculas el camión y ya está. No, aquí, mirad ahora, porque, a ver, este es facilito, ¿vale? Bueno, hasta que me cuadre, no os creáis que, porque esto no gira como, esto no gira a todos los grados que tiene que girar el volante, de momento es una cosa que tienen que solucionar. Y bueno, a veces para cuadras y eso, pues cuesta, pero cuando le coges así un poquillo tranquillo al volante. A ver si me puedo alinear lo mejor perfectamente. Hay que hacerlo despacito, con mucho temple. Lo que os digo, no gira, a ver, es una cosa que tendrán que mejorar. O sea, gira bien, pero que no gira entero todos los grados como tiene que girar el volante. O sea, tienes que girarlo como, no sé si son 180 grados, o sea, la mitad o 90 grados. Bueno, vamos a dejarlo ahí todo lo alineado que podamos. Y ahora veréis como tengo que subir el remolque para arriba y se van cayendo las rocas para abajo. Así que muy chula también la animación. Muy chula. A ver, un poquito más. Bueno, claro, tengo que dejarlo bien porque no lo puedo levantar en cualquier lado porque como se salgan las rocas, yo creo que no te la da por válida. A ver, yo creo que ahí vale. Vale, ¿veis? Subimos. Esto lo estoy subiendo ya con el ratón. Y veis, ya van cayendo las rocas. Ha caído una. Dos. A ver, es que no quiero que caigan todo. Ahí, ahí, van cayendo. Ya van cuatro, te lo va poniendo arriba. Siete. Y la ocho, perfecto. Pues ya está, chicos, pues misión completada. Bueno, pues lo que os digo, pues esto tiene muy buena pinta. Han sacado un parche. Cada vez estamos cogiendo más máquinas. Este juego yo creo que va a evolucionar. Esperemos que no se quede en algo simple, como os digo. Ya lo está jugando mucha gente. En el servidor que te metes ya se nota que hay gente jugando. Estoy jugando ahora por la mañana y hay gente. Hay gente de todos los países. Se hace más realista el modo multiplayer. Porque es lo que os digo, si te encuentras como gente real, tráfico real. Y así evitan los bugs que tiene la inteligencia artificial. Y nada, chicos, bueno, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente y esperemos coger otra máquina y ver otro reto. Así que hasta la próxima.